Sigue el ritmo, sigue el sabor Con alegría, con alegría, con alegría Para ti Cajamarca y el Perú, el Perú Los campesinos de Bambamarca De los hermanos Lara Elegancia y calidad Cantándote conocí, linda marujita Como el rostro de la primavera Cantándote conocí, linda marujita Como el rostro de la primavera Cantándote de mi amor, todas mis carichas Porque tuviste la flor que cautiva de mi alma Cantándote de mi amor, todas mis carichas Porque tuviste la flor que cautiva de mi alma Cantándote conocí, linda marujita Para todas las chicas de nombre marujita Decía que siga que siga bailando Leodoro Chávez por San Juan de la Camarca A tu lejos de mi amor, todas mis carichas A tu lejos de mi amor, todas mis carichas Hasta la muerte de mi amor, todas mis carichas Para marujita Marujita, marujita linda Eres la fuente de mi amor, todas mis carichas Eres la fuente de mi amor, todas mis carichas Eres la fuente de toda la alegría Perú y alante que alumbra la almanía A tu lejos de mi amor, todas mis carichas Para marujita linda Eres la fuente de toda la alegría Perú y alante que alumbra la almanía Hermanos laras y campesinos Ellos te cantan con mucho amor Camba Martín nos da mucha honra Para que alegre tu corazón Hermanos laras y campesinos Ellos te cantan con mucho amor Camba Martín nos da mucha honra Para que alegre tu corazón Una y otra vueltecita Alicia, Maricel, Benadires cruzado Por Chute y Vandamarca Treslin cruzado Caraculca Hermanos laras y campesinos Ellos te cantan con mucho amor Camba Martín nos da mucha honra Para que alegre tu corazón Hermanos laras y campesinos Ellos te cantan con mucho amor Camba Martín nos da mucha honra Para que alegre tu corazón Los campesinos Los campesinos, los campesinos Los campesinos, los campesinos Vesquino a mayo, Bamba Martín Campesinos para ti Los campesinos, los campesinos la